Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras diputadas, celebro que este día nos encontremos reunidos para aprobar las reformas a los marcos normativos que garanticen una impartición de justicia pronta y expedita, tanto para los trabajadores como para los patrones, ya que con ello se abona la certeza jurídica y equilibrio en las relaciones laborales a través de la implementación del centro de conciliación y los tribunales laborales en nuestro Estado. Indiscutiblemente, la implementación del nuevo modelo de justicia laboral en nuestro Estado es un tema importante para dar cumplimiento a las reformas federales de la Constitución Política Federal del 2017 y de la Ley Federal del Trabajo en el 2019, que sin duda estoy a favor. Por ello, considero que deben ser debidamente analizados para que se emitan normas jurídicas que no consientan interpretaciones legales. Por lo anterior, manifiesto una observación específicamente en el apartado del dictamen que refiere a la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, ya que en los términos que fue planteado en el dictamen no se cumple con el espíritu de reforma en materia de justicia laboral que mandata nuestra Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo. Si bien el párrafo sexto del artículo noventa y siete de nuestra Constitución estatal confiere el poder ejecutivo, la facultad de la Defensoría y conciliación en materia laboral, situación que sin duda no se encuentra acorde a lo determinado en el artículo ciento veintitrés de nuestra Constitución Federal y el artículo seiscientos ochenta y cinco de la Ley Federal del Trabajo. Ya que precisamente lo que se busca es que se garantice a las partes el derecho a una debida defensa y representación en materia laboral. A través del Instituto de la Defensoría perteneciente al Poder Judicial y los términos en que está aprobada la reforma, únicamente está presentado el servicio de orientación, asesoría y o representación jurídica a través de la figura de asistente jurídico. En tal sentido es necesario primeramente eliminar ese obstáculo que establece nuestra Constitución que impide al Poder Judicial brindar a través del Instituto de la Defensoría para cumplir con los alcances y objetivos de la reforma en materia de justicia laboral y posteriormente adecuar la ley del Instituto de la Defensoría para que se pueda garantizar una legítima y adecuada defensa a los trabajadores. Por ello, particularmente en las propuestas contenidas en el dictamen referente a la ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, en específico en cuanto a asistencia jurídica en materia de trabajo, mi voto es en contra. Es cuanto.